Mi tierra linda y bonita, malina el tepe querido, suelo precioso de amores. Mi tierra linda y bonita, malina el tepe querido, suelo precioso de amores. Sus mujeres coloridas contestan cosas de amores cuando bueno se les pide ir. Y a la mala tienden fama, sus mujeres coloridas contestan cosas de amores cuando bueno se les pide ir. Y a la mala tienden fama. Los domingos bajan todas con sus caritas risueñas y luego cruzan y ríen. Los domingos bajan todas con sus caritas risueñas y luego cruzan y ríen. Sus miradas, el encanto, en el corazón piquetes, nunca se ragan del todo. En el pecho del malinense. Sus miradas, el encanto, en el corazón piquetes, nunca se ragan del todo. En el pecho del malinense. Sus miradas, el encanto, en el corazón piquetes, nunca se ragan del todo. En el pecho del malinense. Sus miradas, el encanto, en el corazón piquetes, nunca se ragan del todo. Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hacia un lado, el zorro te va a cornear. Saludamos, emociones, millas y señor, lo mejor del jaripeo. ¡Vámonos!